¿Qué es lo que está pasando en todos los hospitales nacionales y provinciales? ¿Qué significa que se triplicó o duplicó el trabajo que estamos haciendo? Déjame consultar, de los que llegan, ¿es con la sintomatología y después qué podés hacer vos? Porque conozco personas que están en la casa, que no quieren ir porque tienen que hacer una demora de 5 horas en guardia para que las atiendan. Mirá, nosotros tenemos una demora entre 4 y 5 horas y la gente a veces se enoja, pero vos vas a una clínica privada y tenés 8, 9, 10 horas. Está bien que lo remarque porque es así, ¿eh? Sí, porque es así. Lo quiero decir porque la gente cuando vos le decís, bueno, va a tener que esperar 2 horas su resultado, se enoja, se incomoda. Hoy a la UPA, como al hospital de Mariano, está viniendo mucha gente con obra social, mucha gente que, sin hablar mal de las clínicas, pero que no recibe la respuesta adecuada de las clínicas. El idioma tampoco está funcionando. El idioma tampoco está funcionando. Entonces, ¿a dónde se vuelcan? A los establecimientos públicos, en este caso del distrito. Nosotros trabajamos, tanto el Mariano como nosotros, de dos maneras. Primero, viene el paciente con sintomatología. Tenemos un triage donde hay un médico que lo evalúa junto al servicio de enfermería. De acuerdo a la sintomatología, se lo envía a la casa, hace reposo o no, depende, ¿no? Y se lo invita a que vuelva a las 48 horas. Todo paciente que es diagnosticado como sospecha de dengue tiene que volver a las 48 horas. ¿Qué pasa a las 48 horas? Eso es el mundo control, en donde ahí sí se hace el laboratorio. Porque todos debemos saber que lo que más afecta a esta enfermedad es a la sangre y al recuento de plaquetas. Claro, te iba a decir, es glóbulos blancos, rojos y enzimas hepáticas. Y enzimas hepáticas. Entonces, eso es lo que hay que controlar sí o sí, si a mí me diagnosticaron dengue. Ahora, ¿lo podemos hacer apenas el paciente ingresa? No. Porque el virus tarda en evolucionar, la patología tarda en evolucionar 48 horas. Lo que nosotros armamos en la UPA es un triage de consultorio febril, así lo llamamos, que bueno, todo el mundo sabe, pero no recuerdo. Mucho dolor muscular, fiebre muy alta, dolor detrás de los ojos. No implica congestión nasal, pero implica tos seca, por ejemplo. Y todos los días de 12 a 16 horas hacemos el segundo control. ¿Qué implica el segundo control? El análisis de laboratorio y otra vez ser evaluado por un médico. ¿Tenés los reactivos para, vuelvo a la cantidad que me dijiste? Bien, ahora tenemos, porque la verdad que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires está al lado de todos los que somos directores, todo el tiempo chequeando qué le faltan. No solamente reactivos, por ejemplo, tubos. Nosotros tenemos una cantidad estipulada de reactivos y tubos para la población que comúnmente manejamos, ¿no? Con la población que va a la guardia, que se hace un análisis. Lo que nos pasa es que nos desbordó totalmente con una pronta respuesta del ministerio porque apenas nosotros nos empezamos a quedar sin reactivos y sin tubos, enseguida mandaron. Y la verdad que, por lo menos en la Provincia de Buenos Aires, yo quiero que la gente se quede tranquila que tanto el gobernador como el ministro están a full, a full todo el tiempo chequeando con los directores qué nos falta, qué no nos falta. Si tenemos insumos para lo que más falta, obviamente, a ser tan grande la demanda son insumos de laboratorio y entonces todo el tiempo están arriba preguntándonos si necesitamos insumos de laboratorio. El modular, Adriana, el modular que fue montado para el COVID y creo que lo hemos charlado en las primeras notas cuando me enteré y me puse muy contento de que podés estar al frente de ese lugar porque hay que mirar la localidad, hay que mirar el territorio. Si hoy el modular puede internar a pacientes con dengue. Nosotros tenemos el 95% de las camas del modular ocupadas. ¿Qué cantidades, Adriano? Son 66 camas y 8 de terapia. Terapia está al tope. Siempre hablando de dengue. Sí, hablando de dengue y después tenemos una parte como una división donde hay todos pacientes de dengue que está llena y después tenemos polivalentes, pacientes de distinto tipo. Estamos recibiendo en la UPA muchos pacientes del Mariano Luciano de la Vega que nos lo derivan. A lo mejor una fractura y puede venir a esperar al modular. La esperan el modular porque también el hospital zonal nuestro está colapsado y no hay camas de internación. Entonces, lo que ha hecho es que desde la pandemia hasta ahora el modular haya batido el récord de internación. Ya te digo, estamos en el 95% de camas. Está saturado. Está saturado. Está saturado. No tengo camas de terapia. No hay camas de terapia. No hay camas de terapia. Hay un laboratorio, el Tomás Perón, que fabrica un repelente. Entonces, le doy una nota que eso se distribuye en las distintas localidades o regiones, en este caso la séptima nuestra, para los operativos de abordaje. Te pregunto si eso está llegando, si ustedes lo tienen y lo distribuyen. Nosotros tenemos repelente, pero en este momento no viene la cantidad que uno necesitaría, por ejemplo, para hacer un operativo, pero sí tenemos para todos los servicios, porque también tienes que cuidar a los trabajadores. Es que los trabajadores, bueno, al final te iba a preguntar qué pasa con los trabajadores y los casos de dengue en ellos, porque, ¿cómo lo reemplazás? Estamos al lado de un bosquecito, en donde hay mucho, mucho verde. Entonces, el repelente que recibimos, que es muy bueno, el que hizo la provincia de Buenos Aires, lo utilizamos para la gente en la cola, porque la gente tiene que hacer cola para hacerse el segundo laboratorio, para los pacientes internados, porque que vos lo tengas internado por otra patología no significa que no venga el mosquito, no lo pique, y para el personal, y ahí se terminó el stock. No tenemos la posibilidad tampoco de poder sacar al territorio. Vos imaginate que con tanta demanda que tenemos nosotros en la UPA, necesitamos, por lo menos, brindarle a la gente la cosa de que si va a esperar afuera se pueda rociar con repelente. ¿Y qué impacto está teniendo en el cuerpo de trabajadores y trabajadoras de dengue? Y es alto, porque, sí, sí, claro, porque si bien no es una enfermedad contagiosa, el mosquito está en todos lados. Entonces nos pasa que por ahí ves a alguien que está con fiebre, bueno, le vas a dar la casa, los dos días sale positivo de dengue. Es una situación con respecto al personal media parecida al del COVID, ¿viste? Que tenías bajas, subas, que al momento te faltaban cuatro personas de un servicio. Bueno, estamos, no en ese punto ni en esa magnitud, pero tenemos pacientes y trabajadores con dengue. Pacientes hemorrágicos, que es la preocupación, ¿no? Y te lo pregunto porque oficialmente se reconoció la semana pasada que Moreno tiene cinco fallecidos. Espero que sea una rueda de prensa pronto para explicar, ¿no? Pero contame sobre los casos más graves y cómo pueden salir o si alguno no pudo salir. Nosotros no hemos tenido ninguna muerte en la UPA, pero hemos tenido que derivar pacientes hemorrágicos muy joven. ¿Jóven, no? Sí, joven porque se quedan un poco en la sintomatología. Es decir, algunos pacientes hemorrágicos llegan con diez días de evolución de la enfermedad. Entonces, yo lo que le digo a la gente del primer síntoma, aunque tengan que esperar cuatro o cinco horas, acérquense. No sé, porque después es tarde. Después es tarde. Es decir, un paciente hemorrágico que no le da bolilla, que le sangra la sencilla, porque piensa que es porque se lavó los dientes fuerte, porque nos ha pasado. Es un paciente que sus plaquetas ya no están casi. Hemos tenido hasta niñitos, ¿viste? Entonces, el paciente hemorrágico sale, pero es muy difícil de salir, y queda con algunas disfunciones, por ejemplo, hepáticas. Entonces, no hay que quedarse. Aunque tenga síntomas, aunque me dé pereza tener que esperar cuatro o cinco horas ante los síntomas, vaya. Porque abril, el mosquito va a seguir estando. Por ahí en mayo, si empieza a hacer un poquito de frío en estos meses, vamos a tener la posibilidad de que baje un poco la epidemia, pero hay que ir ante los síntomas, hay que ir y esperar. Ya les digo, en la UPA se espera entre cuatro o cinco horas para la atención. En la segunda vuelta, que es la que más tarda, te llevas tu análisis, cosas que, por ejemplo, yo averigüé, y en las clínicas privadas te dan el resultado a las 48 o 72 horas. Vos, esperando dos o tres horas, te llevas tu análisis controlado por un médico. Nosotros reforzamos el plantel médico. Tenemos un consultorio de febril, de lunes a lunes, que es solamente para dengue, que es de 8 a 20 horas, que es el consultorio de 8 a 20. Y después tenemos otro grupo de médicos, que son los especialistas, que hacen el control del dengue. Y bueno, aún así estamos recordados. Bueno, la última, que tiene que ver con esto que estás participando hoy, ¿qué es una epidemia lo de mi ley? Es la peor epidemia que nos ha pasado a los argentinos. A mí me impacta mucho lo inhumano de todo, ¿no? Bueno, estos 15.000 despidos en este fin de semana a lo largo es terrible. Uno conoce a alguien que ya le tocó. En lo personal, yo valoro mucho el trabajo de la ANSES, porque estos enclaves, bueno, el de Trujuy, el de Cuartel V, que se hace cerrado, nosotros trabajamos con una población muy vulnerable en la UPA y habíamos hecho un trabajo muy articulado con la ANSES, en donde a veces la gente no tiene la plata para venirse a la ANSES de Trujuy o al de Moreno Centro. Pero bueno, hoy le han quitado ese derecho a los trabajadores de Cuartel V, a la gente de Cuartel V, como también no se hace cargo del problema de salud que tenemos hoy en la Argentina y que es una realidad, ¿no? Entonces, está difícil la situación, son políticas terribles, 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 y lo triste es que a veces el pueblo no reacciona hasta que no te toca, ¿viste? Es decir, vos sabés que lo está tocando al pueblo de todos lados, y no hay reacción. Bueno, habría que preguntarnos por qué, en todo caso, para una próxima nota, pero hay algo que todavía no está calibrado de este lado. Mira, yo tengo mucha gente que votó a mi ley porque hablo, porque me toca, porque es mucho más de lo que nosotros pensamos, y están en este discurso, bueno, hay que seguir esperando, pero ¿qué más? Que vengan por vos, estás esperando. O que vengan por tu papá, o por tu mamá, o por tu hermana, ¿viste? Esta cuestión de que seguir esperando es muy impactante, porque nunca tuvimos un boleto de colectivo al precio que lo tenemos. Mira, mi mamá es jubilada de PAMI, y, por ejemplo, este mes le están renovando a PAMI la receta mes a mes. Fui a buscárselo, me dijeron, vuelva el 8 a ver si está renovado por los tres meses. Ya le sacaron tres remedios. Uno de ellos sale 30.000 pesos, que es una aerocámara. Mi madre tiene la suerte de tener su jubilación y se la podremos comprar, pero el que no tiene la aerocámara es terrible, ¿por qué es para respirar? Bueno, lo que antes se descubría, ahora ya no lo cubre, y son 30.000 pesos en el bolsillo de un jubilado, que es mucha plata, ¿viste? Ojalá el pueblo despierte, ojalá entiendan que acá no va a haber mejoría, que todo va a ir de mal en peor, y que está bien, a lo mejor, mi ley. Otra cosa que escucho, que también me impacta, que te dicen, él está haciendo lo que dijo. Sí, bueno, está bien, eso nadie le va a quitar el mérito al hombre que dice lo que dijo, pero cuando nunca lo escuchaste, lo que iba a hacer, ¿no? Y hoy ves gente revolviendo la basura, y ves gente que come una vez por día, porque lo vemos en la UPA, a nosotros nos llegan muchos pibitos desnutridos, donde le tenemos que darle la viandita a la mamá y al nene, porque no, están comiendo, Rubén. Entonces esto es como volver a la pesadilla más terrible de la Argentina, por el momento, hasta ahora sin desaparecidos, ¿no? Pero no sé si el modo de desaparición es mucho más fino y refinado, en sacar el plato de comida, sacar los remedios, entonces también, digo, si lo pensás, todo tiende a un holocausto y nadie lo está pudiendo ver. ¡Gracias!